4 vamos a leer del verso 1 amén hasta el 16 amén todos lo tienen de un fuerte gloria a Dios bendito sea su nombre amén lo vamos a leer alternadamente en el nombre del Señor Jesús yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un Señor una fe un bautismo amén pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra gloria a Dios y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo amén gloria a Dios voy a pedir rápidamente que leamos el capítulo 2 solamente el 2 dice bueno el 1 y el 2 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que y Gracias.